Sobre una serie de temas que voy a plantear aquí muy resumidamente, adelanto, queremos convocar a México a que conjuntamente con nosotros, Colombia, podamos realizar una conferencia de presidentes del más alto nivel latinoamericano alrededor de un cambio en la política sobre las drogas. Este es un tema que merece, digamos, una cierta amplitud, una investigación mucho más profunda. Nosotros en el discurso de Naciones Unidas allá en Nueva York dijimos que la política antidrogas construida desde hace 50 años, implementada hasta el momento, es un fracaso, que hay que mirarla como tal. No solamente un fracaso, sino un fracaso con enormes consecuencias negativas sobre toda América. Llevamos en América Latina un millón de muertos desde esos 50 años de la llamada guerra antidrogas. Llevamos millones de presos en toda América Latina y millones de presos en los Estados Unidos en estos 50 años por consumir, por portar, por cultivar lo que se ha considerado drogas prohibido por las legislaciones en el mundo. Hoy, si quisiéramos medir el poder de las mafias comparadas con las primeras que surgieron hace 50, hace 40 años, que aún salen por televisión y se han vuelto muy famosos, palidecerían esas mafias. Palidecería un señor como Pablo Escobar ante la fortaleza de las actuales organizaciones multicrimen que han adquirido una característica multinacional. Hoy incluso exportar cocaína a Europa equivale a un profundo conocimiento, hay que decirlo, de los conflictos subsaharianos que estas bandas han adquirido y que utilizan precisamente para ir recorriendo los kilómetros del continente africano, pasar el Mediterráneo y llegar a Europa. Lo mismo sucede en la escala americana. Si ustedes hacen en el mapa y colocan allí las ciudades más violentas del mundo, las encuentran en su mayoría en América y al dibujarlas en el mapa de América encuentran las rutas de la cocaína. Nos hemos convertido en la región más violenta del mundo. Sale por televisión todos los días la guerra en Ucrania, pero el nivel de violencia en América es muy superior a cualquier guerra de las que hemos visto aparecer en el siglo XXI. Somos la región más violenta del mundo, nos estamos matando entre nosotros. Y es el producto de la prohibición, de una manera de entender la lucha contra las drogas que no pasa por una política de salud pública, que no pasa por ver si disminuye la demanda. En el avión observábamos una cifra sobre cantidad de personas que consumen más de 30 millones en Estados Unidos, más de 80 millones en Europa, más de 110 millones de personas, lo cual ya debería llevar a la conclusión de que no estamos ante un delito, de que no se puede criminalizar la conducta de 110 millones de personas en el mundo desarrollado, quizás más, porque estos son simples encuestas, y que la manera de tratar ese problema que se ha convertido en una especie de epidemia es una manera social de tratarlo. ¿Por qué en Estados Unidos hay tan altos índices de drogadicción o de consumo de drogas en solitario, como se realiza ahora con el fentanilo, que ya mata a más de 100 mil norteamericanos de los Estados Unidos al año? ¿Cómo es que se saltó en la misma guerra contra las drogas de unas cifras que eran mínimas en términos de muertos a estas que ya duplican las que los mismos Estados Unidos tenían en la guerra de Vietnam? Pues tiene que haber fracasado una política para tener este tipo de resultados. Si midiéramos otros 50 años hacia adelante de la misma guerra contra las drogas en el mismo estilo de política, los norteamericanos tendrían 5 millones de muertos y nosotros un millón de muertos más. ¿Vale la pena continuar esa política? Si lo midiésemos ya no sólo en muertos, sino en desestabilización democrática, en destrucción democrática, pues ya no es simplemente Colombia la afectada, como desde hace décadas estamos, cruzados por lo que yo llamo una guerra perpetua, sino que ese panorama de violencias hoy recorres toda América. Sólo con ver a Haití encontraríamos un colapso estatal producto precisamente de estas rutas. Como Haití, al interior de nuestros países hay regiones enteras donde el Estado no manda, donde no manda la Constitución, donde no manda la democracia, donde el poder de facto es realmente una dictadura totalitaria en manos de estas organizaciones que pueden organizar ejércitos cada vez que se les dé la gana y también armados como los mismos ejércitos nacionales. Es más, pueden cooptar a través del dinero los ejércitos y las policías nacionales y la clase política y pueden hacer leyes y gobernar. Cuando el crimen gobierna, pues estamos en los tiempos de Hitler y esto es lo que se llama desestabilización democrática. Es decir, el balance americano desde Alaska hasta Patagonia de estos 50 años es un desastre. ¿Por qué los países latinoamericanos no nos hemos reunido a evaluar lo que está impactando tan negativamente en nuestras sociedades, en nuestros proyectos políticos, en nuestras naciones? ¿Por qué tenemos que aceptar a pie juntillas una política fracasada que nos está matando? ¿Por qué no podemos pensar en otras alternativas? Alguien diría, no, el presidente de Colombia quiere que todo el mundo se drogue. No, que incluso el consumo de cocaína pueda llegar a cero si se aplicase una fuerte política de prevención, no de represión, si se descriminalizara los consumos de sustancias psicoactivas y se manejara esos consumos como lo que son, como enfermedades sociales. Porque el crecimiento del consumo del fentanilo, por ejemplo, o de otras drogas en Europa y en Estados Unidos, tiene que ver con la aparición de sociedades tan altamente competitivas que han dejado sin afecto y sin amor a una gran cantidad de personas que simplemente no resisten transformar su vida en una carrera de caballos y terminan perdiendo en esa lógica muy neoliberal de construcción de sociedades que terminan es llevando a una buena parte de su sociedad a las adicciones y a la esclavitud. Este es un tema para hablar con México y este es un tema para que México y Colombia puedan convocar a América Latina con independencia, con autonomía y contrastar lo que hasta ahora es un discurso dominante, falso e hipócrita que está acabando con nuestras sociedades, nuestra democracia y nuestras naciones. Y ese es un tema, queremos abordar otros también.